Hoy en el recuento, el Galaxy S9 destrona al iPhone X en número de ventas según CounterPoint. Además te contamos novedades en WhatsApp e Instagram, vete preparando. En malas noticias, Facebook debido a un problema mostró publicaciones que eran privadas. También el Galaxy A9 Star y A9 Star Lite son oficiales. Y finalmente, otro dispositivo que es oficial es el Xiaomi Redmi Y2. ¡Comenzamos! ¡Hola! Gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos listos como siempre para traerte todas las novedades del mundo de la tecnología. Así que como sabes estamos creciendo, ya a punto de llegar al millón. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para enterarte siempre que subimos un nuevo video. Vámonos rápidamente a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Después de que analizamos este supuesto regreso del Messenger de Microsoft a Android. Te pregunté si a ti te gustaría que en verdad fuera un regreso oficial. La mayoría por supuesto dice que sí, añorando viejos tiempos. Todos tienen su corazoncito. Pasemos a la primera noticia porque según CounterPoint, el Galaxy S9 Plus ha superado ya al iPhone X en número de ventas. Y es que ahora tanto el Galaxy S9 como el S9 Plus han rebasado a el dispositivo estrella de la manzana. Pero esto solamente es en el mes de abril. Así que son mediciones muy recientes. Bueno, no exageradamente recientes. Pero sí de un mes que no tiene mucho que ver con las fechas de lanzamiento de ambos dispositivos. Y es que tanto el Galaxy S9 como el S9 Plus tienen un 2.6% de todo el mercado. Mientras que el iPhone X se queda con un 2.3. Al igual que su hermanito el iPhone 8 Plus. El iPhone 8 se queda en 2.2. ¿Y quién crees que es el siguiente en esta lista de distribución de mercado? Un dispositivo de Xiaomi y uno de los más económicos y más atractivos se trata del Redmi 5A. Que tiene el 1.5% de las ventas globales. Después con 1.4 están el iPhone 6 y el Xiaomi Redmi 5 Plus y Redmi Note 5. Que también está empatado con el iPhone 7. Así que son cifras bastante interesantes que nos hacen ver como no siempre los gama altas son los más vendidos. Porque sí, son también los más caros. Así que suele ser complicado. Pero aún así, estas famosas y populares marcas como Apple y Samsung logran llegar a números de venta impresionantes. Pero junto a ellos también están dispositivos que tienen una alternativa muy buena por su relación calidad-precio. Como son los de Xiaomi. Entonces, bastante interesantes estos números. Pasemos a la siguiente noticia. Porque WhatsApp tiene algunas novedades en su versión beta. Y también Instagram está preparando algunas cosas. Entonces, comencemos a hablar de WhatsApp. Que en la versión beta ya te empieza a mostrar cuando un mensaje fue reenviado. Así que si tu tía siempre te manda cadenas. O siempre le mandan cadenas también que se cree. Ahora por lo menos tendría una pequeña herramienta para saber si ese mensaje fue simplemente reenviado. O de verdad se lo escribió una persona. Que obviamente en su mayoría son mensajes reenviados. Así que por lo menos, por lo menos tendríamos ese indicador. En Telegram ya hace varias semanas incluso. Creo que hasta varios meses. Está una función similar. Pero todavía tiene un plus. Porque además de indicarte que el mensaje fue reenviado. Te dice quién fue la persona que lo escribió originalmente. Eso traería muchísimos beneficios en WhatsApp. Para estar señalando a las personas que iniciaron una cadena que es totalmente falsa. Entonces, de esta forma creo que se lograría combatir todavía más la difusión de noticias falsas. Pero bueno, WhatsApp por el momento. Supongo que debido a sus políticas de privacidad y otras cosas. No podría hacer eso. Solamente te indicará que el mensaje fue reenviado. Ahora pasémonos a Instagram. Porque una de sus principales novedades ha sido anunciada a través de su blog oficial. Donde dicen que ahora si te mencionaron en una historia. Tú también vas a poder compartir esa historia en tus historias. Porque creo que sí, nos ha pasado a más de uno. Que de repente alguien te grabó en sus stories. Y fue algo que la verdad te gustaría compartir también con tus otros amigos tal vez. Entonces, ahora se facilitaría eso. Porque tendría ya ahí la opción. Y es que sabes que cuando te mencionan en alguna historia. Te llega como mensaje personal. Así que ahora ahí va a estar la leyenda de añadir a tu historia. Y así de fácil. Pero mucho ojo. Si las cuentas son privadas. Si la cuenta que te mencionó es privada. Tú no vas a poder recompartir esa historia. Así que habría que verificar todo esto. Y en otra novedad de Instagram. Pero que todavía no está presente. Sino será más o menos publicada el 20 de junio. Es una función parecida a la función Discover de Snapchat. Y muchos aseguran que Instagram está planteándose competir con YouTube. Nada más y nada menos. Así que está interesante. Sabes que la función de Discover de Snapchat. Incluye contenido patrocinado. Contenido de marcas. Contenido de noticias. Y otras cosas. Que creo que no es de las funciones más aclamadas de Snapchat. Pero sí está presente ahí. Así que al parecer Instagram podría empezar ya a competir. En este mundo del mercado de videos más producidos. No videos grabados así nada más sencillos. Pero sí conservaría el formato vertical. Y mucho ojo. Porque para los creadores de contenido. Sí habría recompensa. Así que obtendrían un pago. No sé si por anuncios o por qué. Todavía no se ha dado a conocer eso. Pero no hay duda que llamaría bastante la atención. Tú dime a través de la encuesta. Si te gustaría consumir videos producidos en Instagram. No solamente las historias. Que son una grabación muy básica. Sino ya videos que tengan cierta producción. Como por ejemplo un recuento corto. O un flash. Recuento flash. Ando aquí de una vez inventándome alguna sección para esa parte. Tú dime en la encuesta si esto te gustaría. Pasemos a otra noticia. Porque ahora hablamos de Facebook. Y nuevas malas noticias. Parece que Facebook cada día sale algo que le afecta. Ya ayer hablamos que compartió muchos datos privados de sus usuarios. Con los fabricantes de móviles como Apple, Samsung y otros. Así que ahora le toca el turno a un bug de software que tuvo Facebook en un lapso de tiempo. Y durante estos días parece que Facebook convirtió publicaciones privadas en públicas. Al parecer 14 millones de usuarios fueron afectados. Y esto fue del 18 al 27 de mayo. Así que Facebook actualmente se encuentra notificando a los usuarios afectados. Entonces tú revisas si tienes alguna de estas notificaciones. Significa que Facebook convirtió tus publicaciones que hiciste en esos días. Si las hiciste privadas las hizo públicas por un error de software. Y es que sabes que al momento de hacer una publicación. Tú puedes regular qué tanto alcance quieres que tengas. Si quieres que solamente lo veas tú. Si quieres que solo tus amigos. Si quieres que los amigos de tus amigos. O si quieres que todo mundo lo pueda ver. Entonces qué cosa más triste para Facebook. Que va de caída en caída. Vamos a ver si vuelve a levantarse. O ya definitivamente va rumbo a su sepultura. Pasemos a la siguiente noticia. Nuevos dispositivos de Samsung. Se trata de los Galaxy A9 Star y A9 Star Lite. Pon atención porque vienen con Bixby. Comencemos a hablar del modelo normal. El A9 Star tiene pantalla de 6.3 pulgadas. Super AMOLED, resolución Full HD+. Además la proporción es 18.5 a 9. Incorpora un procesador de 8 núcleos a 2.2 GHz. 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento con microSD. Tenemos también cámara dual trasera de 16 y 24 megapíxeles. Y en la parte de selfies tenemos 24 megapíxeles también. Como batería tenemos 3,700 mAh. Y por supuesto viene con Android 8.1 Oreo con Samsung Experience. NFC, USB tipo C, lector de huellas, jack para audífonos. Así que no hay duda que se presenta como un serio competidor en la gama media alta incluso. Pero ahora hablemos de la versión Lite. Tiene pantalla un poco más pequeña de 6 pulgadas. Pero todavía conserva resolución Full HD+. Procesador de 8 núcleos a 1.8 GHz. 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento con microSD. Cámara dual de 16 y 5 megapíxeles. Y cámara frontal para selfies de 24 megapíxeles. Batería de 3,500 mAh. Y también viene con Android 8.1 Oreo. Bixby, USB tipo C. Jack para audífonos. Al parecer el ausente será el NFC. No hay exageradas diferencias entre la versión normal y la versión Lite. Así que son ambos dispositivos muy interesantes para este mercado de la gama media. Por el momento estos dispositivos han sido anunciados en China. El Galaxy A9 Star tiene un precio aproximado de unos 420 dólares. Mientras que la versión Lite tiene un precio de aproximadamente 290 dólares. Recordemos que estos precios son aproximados. Porque fueron lanzados en China a un precio allá. Si llegaran a salir de ese mercado podrían variar sus precios. Pero definitivamente no son muy económicos. Aún así sabes que siempre Samsung suele sacar dispositivos que no suelen ser baratos. Así que vamos a ver cómo les va. Si llegan a salir de ese mercado por supuesto te los traeremos aquí al canal. Y otro dispositivo que fue presentado fue el Xiaomi Redmi Y2. En este caso fue presentado en la India. Junto al anuncio global de MIUI 10 del cual ya te hablamos. Este dispositivo tiene una pantalla de 5.99 pulgadas con resolución HD+. Además tiene como procesador el Snapdragon 625. Viene en dos versiones 4 y 3 GB de RAM y 64 y 32 GB de almacenamiento. Cámara dual trasera de 12 y 5 megapíxeles. Cámara frontal para selfie de 16 megapíxeles. Batería de 3080 mAh. Además viene con Android 8.1 Nougat con MIUI 9.5. Por supuesto va a actualizar a MIUI 10. Y en este caso viene con micro USB, radio, lector de huellas y por supuesto el infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos. La verdad es que es un dispositivo muy similar a los otros dispositivos que tiene Xiaomi en esa gama. Recordemos que no tiene mucho que presentó el S2. Además está el Redmi 5 Plus. Está el Redmi Note 5. Vaya, Xiaomi creo que se te está pasando un poquito la mano con tantas alternativas. Aún así todas esas son muy interesantes. Tan interesantes que incluso la decisión de compra no es si comprar un Xiaomi o uno de otra marca. Sino cuál de todos los Xiaomi comprar. Entonces esto está interesante. Y es que el modelo de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento va a costar más o menos unos 140 dólares. Mientras que la versión de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento estará por ahí de los 180 dólares. Nuevamente en esto de los precios siempre recuerda que no es lo mismo el precio que anunciaron en la India que el precio que anuncian en otros lados. Así que esto puede variar pero es más o menos el precio que podríamos esperarnos. Así que bueno, por el momento eso ha sido todo por este video. Ya estás bien informado para seguir teniendo temas de conversación con tus amigos. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.